Hola amigos, les saludo a Wilm Mateus desde Brasil. Y bueno, cuando me hablaron acerca de este video, me vino al corazón, a la mente, algo que yo ya estoy hablando hace mucho ya, de ese periodo de cuarentena, estoy tocando un poco de música, justamente porque nosotros fuimos afectados en varios sentidos. En el sentido de poder llegar a donde están los hermanos, quizá para compartir algunos momentos, quizá en nuestra iglesia, en muchos lugares. Y yo quiero ser muy breve en lo que voy a decir, pero muchas veces nosotros tenemos algún problema, alguna cosa con alguna persona. Y esa persona se va, esa persona fallece, y nosotros decimos, mira, yo quería haberle dicho eso antes que muriera. Yo quería haberlo abrazado antes que muriera. Y tantas cosas que seguramente han pasado con muchas personas. Y digamos que en esta cuarentena que nosotros estamos viviendo, digamos que si nunca más pudieras volver al mundo normal, nosotros sabemos que en esta cuarentena nosotros tenemos algo que es un cambio. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a cambiar, pero digamos que después de esa cuarentena, o entonces en esta cuarentena nosotros no pudiésemos tener la posibilidad de volver a la vida normal como era. Y todo cambiase, todo cambiase, digamos que ya no tuvieras muchas cosas que tienes. ¿Será que nosotros tendríamos tantos rencores como nosotros tuvimos durante toda nuestra vida? Quizás por alguna cosa que un hermano dijo, alguna persona familia, nos quedamos tres o cuatro años sin hablar, diez, veinte, treinta, cincuenta años. Y espero que esta cuarentena sea algo que pueda traer en tu corazón realmente esta cosa del perdón, del amor, de que las cosas materiales no importan, de que la vida es corta. Entonces, la vida es simplemente un momento que tenemos para algo mucho más eterno. Entonces, como Cristo ha dicho que debemos perdonar setenta veces siete, realmente es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizás muchas veces la persona te lastimó, quizás muchas veces es difícil pasar por encima del orgullo y hablar con esa persona. Pero realmente, pon en tu cabeza, si esa cuarentena jamás pasara, quizás tu corazón sería otro, quizás tu mente sería otro, quizás tu sentido de ayuda al próximo o prójimo sería otro. Entonces, realmente, si esa cuarentena pasa y todo supuestamente vuelve normal, que puedas enseñarte algo acerca del perdón, algo acerca del amor. Y que nosotros realmente podamos olvidar cosas que no son significantes. Entonces, ese tema que voy a cantar es en portugués. Quizás no se entienda todo, pero habla acerca de que personas son importantes. Y cuando una persona se convierte a Dios, hay fiesta en el cielo. Entonces, ame, ama al prójimo. Quizás no tiempo en que el amor, para muchos de nosotros, perdió su essencia. Quizás no tiempo en que el amor, para muchos de nosotros, perdió su essencia. Quizás en nuestro propio mundo, tan pequeño y tan egoísta. Quizás no tiempo en que el amor, para muchos de nosotros, perdió su essencia. ¡Suscríbete al canal! E diz, pessoas são importantes E diz, pessoas são importantes Importantes Que Deus te abençoe, ama ao próximo E diz, pessoas são importantes 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 E diz, pessoas são importantes